Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. En este viernes se llegó el fin de semana. Vamos a tratar de disfrutar al máximo, aprovechar el tiempo y cuidarnos, ¿no? Sobre todo cuidarnos porque a veces se nos ha olvidado de que estamos viviendo tiempos difíciles y queremos andar como que si nada ocurre afuera. Quiero comentarles un poco sobre mi historia de hoy. Mi crónica de hoy tiene que ver una estafa. Una estafa, un fraude común que están haciéndole por años a nuestra comunidad. Se habla de eso una y otra vez y no entendemos. Lastimosamente, los latinos somos muy confiados y los latinos somos muy dados a creer en cualquier cuento que alguien que nos hable bonito y caemos en estafas. Fíjense que hay fraude en las redes sociales, que te venden una cosa, en realidad te mandan otra. O sea, hay tantos fraudes en las redes sociales, pero la estafa común de la que ahora quiero hablarles tiene que ver con esto de que cuando te venden oro. Fíjense que hay una serie, hay muchos hispanos que están siendo reclutados para vender oro falso y están en las calles, se ponen en la gasolinera, se ponen en los puentes, paran vehículos, los muy desgraciados, desalmados, paran vehículos y le dicen, mira, tengo un problema mecánico, necesito reparar mi carro, te vendo esto y dan las grandes cadenotas. Y la gente piensa que por brillar y por ver algo bonito ya cayeron en el cuento. ¿Y saben qué? Terminan comprando basura, terminan pagando 100, 200, 300, 500 dólares por basura, por unas joyas que no valen nada. Y lastimosamente, lastimosamente, nuestra comunidad es muy vulnerable, no podemos denunciar, no podemos hacer reporte de nada. Mira, yo estoy, yo ya me encontré una vez un tipo que me paró en el freeway y yo no sabía lo que pasaba porque no sabía lo que estaban haciendo, pero ahora sí ya sé. La próxima vez que un tipo de estos me pare en la calle, yo voy a hacer un live, lo voy a grabar en vivo para que ustedes vean cómo se confronta, para que ustedes sepan cómo que lo quieren estafar a uno. Pues lastimosamente son grupos que están siendo reclutados, hay mafias aquí, mafias que operan desde otros estados y andan en carros rentados, se quedan en hoteles, son grupitos y todas las mañanas salen, un grupo para un apartamento, otro grupo para otro apartamento, se quedan tres días en una ciudad, dos, tres días en otra ciudad y así sucesivamente. Andan por dos semanas en un solo estado y se andan rotando de ciudad en ciudad y la gente cae en esa farsa, ¿verdad? Lastimosamente los hispanos somos los más vulnerables, los latinos somos los que creemos en esas historias viejas y triste realidad, al final no hay nada que hacer, al final ni siquiera la policía podemos llamar, pero bueno, dicen que de las experiencias se aprende, a mí gracias a Dios nunca me han bajado de esa manera, pero hay otras personas de que sí han caído con esas estafas y han perdido cientos de dólares por un cuento viejo que literalmente, o sea, se les olvida el dicho de que no todo lo que habría es oro y la gente asume de que por ver algo bonito, ah no, la verdad, soy su amigo, su reportero Mario Guevara, hasta la próxima y compartan este video.